Hola, hola amigos, estamos muy emocionados hoy transmitiendo acá desde La Ceiba, Honduras. Tenemos un gran personaje con un gran corazón carismático, emblemático, está regado en las redes sociales y él es Mini Sech, bienvenido Mini Sech, ¿cómo estás papá? Aquí bien, gracias a Dios, gracias a todos, las de la audiencia, aquí estamos presentes. ¿Cómo fue que alguien te dijo, hey bro, te pareces a Sech? Es la wey, mi compañero supremo que dice, hey te pareces a Sech, porque andas trenza, tienes pelo pintado y todo. ¿Cómo se te puede encontrar en Instagram? En Instagram, ¿cómo va? Buen día. Mini Sech. Buen día. Sí. Caballero, si usted queda detenido por no haber usurpado el nombre de Sech, usted se hace llamar Mini Sech, y este cantante es panameño, somos de la Interpol, y aparte usted está haciendo dinero. No tengo dinero, no tengo, ya que me cuentan, no están, no están verificadas ni nada, yo no te abro la atención. ¿Y cómo puedo ver yo que es cierto? No, 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 no. ¿Usted ni le ha pedido permiso al cantante panameño y anda usando el nombre de él? No, no le he pedido permiso, pero sí le envía mensajes, sí le envía el video. ¿Él sabe de, él sabe de que tú existes? Sí, él sabe de que yo existo, gracias a Dios. ¿Se va a quedar un mes ahí, por favor, un mes? No, pero sí le está haciendo una entrevista, no lo... Dejenlo que termine por lo menos. ¿Usted de dónde viene? Es de Guatemala. Mejor ni se meta porque usted se va a ir también. No, no tiene derecho. Abreme que... No, 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 déjame, por favor. Espárense, por favor. Espárense, espárense. Abre los brazos, por favor. ¿No viene Armando? Sí, yo voy a venir Armando. Abre los brazos, no me conteste. Sí, no tengo a ver. ¿Es ahí por burla de la autoridad o un mes? ¿Burla de la autoridad? ¿Dónde se dice? Yo no me estoy burlando de la autoridad. ¿Está bien una cosa? ¿Dónde están los compañeros de aquel, los otros chaparros, por favor? Llámenlos. Es que no hay nadie, todos de güero. ¿Y ellos quiénes son, entonces? ¿Y ellos quiénes son? Saludados a la cámara de la mina, con cariño, somos un programa de Bromas de Guatemala. ¡Saludos a la cámara! ¡Aplausos a la mini-sets! ¡Sí, esto! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a la única broma de la diva de la mini-sets! ¿Verdad que les gustó esta bolita, bromas? Si usted quiere que le haganos una broma a un su amigo, a un su conocido, suscríbase a nuestras redes sociales y... ¡Aparame esa o shit!